Todos los caballeros se lo vamos a cantar con todo el cariñito, dice así con el pinter de humedad. A ver cómo lo bailan a ver cabellos, las limposas. ¡Fuerte, señor! 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 ¡Que se oigan todas colombianas! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca, me abandones cariñito jamás Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Y a esa que la abraza, me das un besito ¡La buenita, la buenita! ¡Que no lo vayas, cariño! ¡Que no lo vayas, cariño! ¡Ahí en la vuelta, cariño! ¡Ahí en la vuelta, cariño! ¡Asar oiga! ¡Vamos mañana! ¡Es como lo vayas, cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por querer te fuertes! ¡Por amarte y por venciarte! ¡No se oye! ¡Vamos! ¡Por querer te fuertes! ¡Por amarte y por venciarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, cariño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!